Número 380 del compendio del Catecismo. ¿Qué es la prudencia? La prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida. Bueno, dispone la razón a discernir. ¿Qué es eso de discernir? Pues es, digamos, pasar de la teoría general a la práctica concreta de este caso concreto, de esta circunstancia, ¿no? O sea, que pone en juego como la razón práctica. Hay razones abstractas, pero hay una razón práctica. Esto es la prudencia, ¿eh? Pues el ejercicio de la razón práctica. Supone, pues, un pasar a lo concreto, a lo particular y, obviamente, aquí es importante la experiencia. Para que una persona sea prudente, pues, obviamente, la experiencia le va a ayudar a ser prudente porque es el contacto con la práctica, con los casos concretos de discernimiento los que le va a enseñar, ¿no?, el ejercicio de la prudencia. En cada circunstancia, ser capaz de distinguir el bien posible, elegir los medios adecuados para intentar alcanzarlo. Fijaros que solemos decir muchas veces, ¿no? Es muy importante no ser un teórico, no ser un, no tener un falso idealismo, sino tener los pies en la tierra, se dice, ¿no? Partir de la realidad, partir de la realidad y ver como en estas circunstancias en las que yo estoy, ¿cuál es el bien posible? ¿Por dónde debo de ir hacia la meta de la plenitud, de la santidad a la que Dios, a la que Dios nos llama? ¿Eh? Porque, fijaros, podría ser que alguien, pues, fuese un soñador, en el sentido de que, pues, sueña con unos ideales, pero luego no discierne, no distingue qué pasos concretos son los que en este momento tienen su mano dar para poder llegar a ese ideal, ¿no? Los textos bíblicos que nos hablan de la prudencia son muchos, ¿no? Aunque muchas veces, como decíamos en un punto anterior, se utilizan otras, otros términos. Por ejemplo, a veces se le llama el hombre sensato, la sensatez. He aquí el hombre sabio y sensato. Se refiere al hombre prudente. Hacer las cosas con sensatez es hacer las cosas con sentido. También a veces se le llama el hombre cauto, ¿no? Proverbios 14, 15, dice, el hombre cauto merita sus pasos. Un hombre prudente es alguien que los pasos que da los está meditando, ¿eh? No es alguien que obra, actúa sin pensar y luego, después de haber actuado, pues, se piensa las cosas. No, la prudencia nos lleva a tener una sensatez, un discernimiento antes de dar los pasos. También, fijaros, en la tradición se le llamó santo Tomás de Aquino, él recurre a Aristóteles y le llama la prudencia regla recta de la razón. Y la definición clásica, ¿sabéis cuál era? La de la prudencia, que es muy luminosa. La definición clásica de la prudencia es, en latín, auriga virtutum. Auriga, sabéis que es el conductor, ¿no? De esos carros impulsados por los corceles, ¿no? Romanos. Auriga virtutum, aquel que conduce las virtudes, ¿no? Indicándoles la regla y la medida. Coge en sus riendas a esos corceles, que en este caso son el resto de las virtudes, todas las virtudes tiran de un carro. Pero ¿quién es el que regula el conjunto de las virtudes? Es la prudencia. La prudencia es aquel que conduce, pues, todos esos corceles, si entendemos por esos corceles, esos caballos, el resto de las virtudes. En alguna ocasión también utilizamos esta misma imagen, recordaréis, para hablar de las pasiones. Las pasiones son las que tiran de ese carro. Bueno, en este caso, utilizamos la misma imagen para las virtudes. Las virtudes tiran de ese carro y es la prudencia, una de las virtudes, las que indica la regla y la medida. La virtud de la prudencia es muy importante para el gobierno, para poder gobernar. Es básica. Hay un texto de San Agustín muy famoso que dice, es sabio, pues, que nos enseñe. Es prudente, pues, que nos gobierne. Es santo, pues, que rece por nosotros. O sea, cada uno tiene su don, ¿no? Es una frase muy conocida de San Agustín, pero a ver, a veces, pues, puede haber un científico, un científico, pues, puede ser muy especialista, pero, pero a ver, será alguien muy bueno, pues, para ser un catedrático de bioquímica, pero igual para gobernar, no. Para eso conviene que sea, no únicamente un sabio, no, sino que sea prudente. Es prudente, pues, que nos gobierne. La prudencia es una virtud al servicio del gobierno. Y hay que decir también que la virtud de la prudencia nos enseña a superar los bloqueos, superar las dudas, ¿eh? Porque a veces, pues, una persona, un prudente no es un timorato, ¿eh? Porque a veces confundimos las cosas. A veces pensamos que un, que prudencia es lo mismo, pues, que alguien dubitativo y timorato. No, eso no es prudencia, eso es otra cosa, ¿eh? Solemos confundir. A veces se confunde la tolerancia con el relativismo, la prudencia con la cobardía, ¿eh? Y la misericordia con la mediocridad. O sea, que no confundamos las cosas. Digamos, la prudencia no tiene nada que ver con la cobardía, ni con ser un timorato, ¿eh? No. La prudencia, precisamente, nos lleva a superar las dudas, ¿eh? Existen dudas, pero uno distierne y opta, ¿eh? Y opta. Y lo hace en su propia vida y también, y también aconsejando, aconsejando a los demás, ¿no? El elegir bien, elegir el bien, el bien constituye la prudencia, ¿eh? Y luego, no abandonarlo a pesar de los obstáculos, de las pasiones y de la soberbia, pues constituye el resto de las virtudes cardinales, la fortaleza, la templanza y la justicia. Pero elegir, elegir es propio de la prudencia, ¿eh? Por eso es una virtud para el discernimiento y para el gobierno propio y para ayudarnos también al gobierno de nuestros hermanos. Gracias. Gracias.